¿Cómo es que está creciendo Bien Común? La Alameda, contanos como la parte de la Alameda y la de Bien Común, las dos. Bueno, estamos ahora justo acá en el centro comunitario, estaba ubicado en el barrio Pompeya de Mar del Plata, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, y es la primera vez que tenemos un local propio, porque si bien la Alameda en Mar del Plata funciona desde el año 2008, siempre contamos con la solidaridad de algunas instituciones que nos cedieron espacio para poder funcionar, como fue durante muchos años la Biblioteca Juventud Moderna, que solidariamente nos había cedido una oficina para que podamos trabajar, y bueno, después de mucho esfuerzo pudimos abrir este lugar, que más que una oficina de Alameda es un centro comunitario para los vecinos del barrio, que bueno, estamos ahora en este momento programando lo que va a ser la iglesia para empezar a funcionar con horarios fijos y todos los talleres y actividades a partir del mes de mayo. ¡Qué bueno, Silvina! Y en el barrio Pompeya, para los que no conocemos también Mar del Plata, como ustedes, ponele, del casino, que es donde hay mucha gente, donde está el lobo, la estatua del lobo, ¿dónde está Pompeya? ¿Está muy lejos de ahí? No, no está muy lejos, serán unas 30 cuadras aproximadamente, está pegado al barrio La Perla, que es otro de los barrios tradicionales de la ciudad, es un barrio bastante tranquilo, con mucha gente grande, con muchas necesidades, se han acercado desde que estamos acá trabajando, ya hace un mes, que estamos arreglando el lugar, se ha acercado mucha gente con inquietud y siempre nosotros, bueno, tratando de dar el debate sobre la cuestión social y la situación económica que estamos viviendo y que, bueno, golpea particularmente a Mar del Plata y viendo cómo con las actividades del centro comunitario podemos ayudar a paliar la situación. Vimos que el día del lanzamiento estuvo el secretario general de Luz y Fuerza y también un miembro de una de las cooperativas de trabajadores allí en Mar del Plata. Contanos cómo fue ese evento y por qué estos dos referentes de Mar del Plata acompañaron a Gustavo Vera y a vos en el lanzamiento del centro comunitario. Bueno, tiene que ver un poco con el contexto que estábamos viviendo, no queríamos hacer una apertura de propaganda y celebración, si bien estamos muy contentos por haber dado este paso de tener un lugar propio, la verdad es que se está viviendo una situación muy complicada, en Mar del Plata particularmente el problema de los tarifazos golpea, particularmente porque no conseguimos todavía una recategorización del cuadro tarifario, realmente Mar del Plata tendría que estar catalogada para lo que es el consumo del gas como si fuese una ciudad del sur por las bajas temperaturas en invierno. La realidad es que con el cuadro tarifario que anunció Arancuren hace poco más de un mes, las boletas que van a llegar en Mar del Plata van a ser muy difíciles de pagar para los vecinos y esto no es un problema solamente del cuadro tarifario, sino del modelo energético y nos pareció que José Rigán era la persona indicada para poder hablar de este tema porque bueno, hace muchos años que el sindicato de luz y fuerza en Mar del Plata no solamente lleva adelante el reclamo de su sector y de su gremio, sino que ha sido una crítica muy profunda y muy interesante al modelo energético, a la forma que se produce, a la desinversión, a la desregulación, muchos problemas que afectan a esta cuestión que bueno, en Mar del Plata, como te decía, se agrava particularmente con el problema que tenemos hoy de las tarifas. Y por otro lado, queríamos invitar también a Fabio Pandiani, que es el presidente de la Cooperativa del Amanecer, que para nosotros es un ejemplo, nosotros siempre buscamos en este contexto ejemplos de cómo se pueden hacer bien las cosas y para nosotros la Cooperativa del Amanecer es realmente un ejemplo de ello porque en esta situación del kit de protecciones arancelarias para las pymes, de los altos costos de producción por el problema de las tarifas, esta cooperativa en Mar del Plata ha logrado no solamente recuperar esta empresa, ponerla a trabajar y sostenerla, sino que ha incorporado trabajadores, ha generado nuevas fuentes de trabajo manteniendo precios justos, lo cual para nosotros y para los vecinos de Mar del Plata que se benefician pudiendo consumir estos productos de esta cooperativa, que realmente es una cooperativa aparte en expansión, también ha logrado abrir nuevos lugares y nuevos puntos de comercialización. Y todo lo ha hecho en una cooperativa que distribuye de forma equitativa las ganancias entre los trabajadores. Para nosotros, discutiblemente, es la empresa recuperada más importante, en Mar del Plata hay un ejemplo de cómo se deberían hacer las cosas y bueno, por eso nos parece interesante en este contexto poder contar con la experiencia de ellos y vamos también a trabajar, a tener un trabajo más continuado para que podamos también de acá desde el centro comunitario ayudar también a la cooperativa y hacer redes para que, bueno, de alguna manera podamos entre todos, bueno, desarrollar lazos más solidarios en este contexto tan complicado que estamos viviendo. Estamos hablando con Silvina Elías, que nos está relatando cómo nació el centro comunitario de la Alameda, que ya por primera vez tiene un local propio, directo a la calle. Se nota que el lanzamiento del centro comunitario con fuerte raíz en los trabajadores, en el trabajo, justamente en una de las ciudades, si no es así, corregime Silvina, con mayor índice de desocupación, ¿no? Sí, bueno, hace muy poquitito el último índice del INDEC la volvió a poner nuevamente Margarita como la ciudad con mayor desocupación del país. Siempre estuvimos, lamentablemente, entre los primeros puestos, pero no sucedía desde los 90. Volvemos a estar en el primer puesto y es una situación también que preocupa muchísimo. Y es una alegría que la Alameda haya nacido con esta fuerte raíz en el trabajo, justamente contrario a lo que los gobernantes están dejando en esta ciudad, que uno desde la capital o de otro lugar del país siempre piensa que Mar del Plata es una ciudad próspera. Y bueno, por ahí nos olvidamos de lo que es el trabajo esclavo infantil en el campo, lo que son los basurales, la gente comiendo directamente la basura, miles de familias, lo ha registrado la Alameda, lo viene denunciando. Así que, Silvina, contá con nosotros las actividades que vayan haciendo desde allí, como sacar a los compañeros de la cooperativa El Amanecer, en la radio, contá con el espacio y antes de que cortemos la comunicación, contanos cómo se puede acercar un mar platense o cómo la gente que va a Mar del Plata puede acercarse al centro comunitario de la Alameda. Bueno, nosotros estamos acá, la dirección es Chacabuco y Olazaban, del hogar Río Pompeya, si no pueden encontrarnos en Facebook, en Alameda, a Mar del Plata. Bien. Y bueno, todos los teléfonos son públicos, también pueden encontrar, es accesible, lo encuentran fácilmente, se pueden acercar. Se están organizando cosas muy interesantes, va a empezar a funcionar un taller de alfabetización informática para adultos, que la verdad que viene teniendo muchos inscritos, un centro de jubilados también para las personas, los adultos mayores del barrio, y bueno, hay distintas actividades y talleres que vamos a ir anunciando a través de las redes. Buenísimo, Silvina, te despedimos, te dejamos un abrazo y lo mejor para el centro comunitario de la Alameda. Muchas gracias. Un abrazo. Se fue a seguir sus tareas, Silvina Elías, en el centro comunitario de la Alameda en Mar del Plata. Silvina Elías